Los presidentes de las Comisiones Unidas Inspectora de la Auditoría Superior y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Yarabi Ávila González y Manuel López Meléndez, tienen conflicto de interés para dictaminar las cuentas públicas 2014. En la misma situación, se encuentra Wilfrido Lázaro Medina, quien forma parte de la Comisión Inspectora. Los tres deberán excusarse de participar en la revisión y dictamen del informe de resultados de la fiscalización a la Secretaría de Política Social y a los ayuntamientos de Panindícuaro y de la capital michoacana de los que formaron parte. Ávila González fue secretaria de Política Social durante tres meses del periodo en revisión, mientras que López Meléndez y Lázaro Medina eran presidentes municipales y sus cuentas son las que serán examinadas. Los dos presidentes de las Comisiones Unidas que dictaminarán las cuentas públicas 2014 declararon que se excusarán para el resto de los diputados que integran las comisiones y que puedan hacer su trabajo en libertad. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.